no y vamos puto a punto que punto hay cosa que hay no le di no le di no le di pero seguro me está contando no se tiene cuenta esto no le di seguro me está timando Foss ¿Foss? hay alguien ahí que lo sepa si, lo se pero bueno vamos a intentar coger casi Cositas Creo que se lo va a uno Corre antes de que coja armas Y yo ya tengo armas ¿Qué cojones es esto? ¿Es un nuevo? No sé ¿Qué ha pasado? He tirado como una... ¡Pum, pum, pum, pum! Me está disparando Bien Escóndate, puto Madre mía, qué precisión He matado a otro Bien Es muy bueno Qué bueno soy ¿De qué? De caja de munición ¿Dónde? Vale Vale Han cogido una bola Lo mismo lo detengo yo Corre, Fox, corre Vale Vale, llevo cinco Seis Y otra más Bien Bien, ya está ¿Ya? Pues Ana, vete para acá que tengo a uno Tengo a uno haciendo eso normal Vale Vale Bien Bien, con una bola Voy para allá Voy para allá Pero... ¿Dónde? ¿Ahí arriba? No, no, ahí abajo Va por ti, Fox, va por ti Ah, vale ¿Dónde cojones está? Vete Has morido ¿Qué quiere usted? ¿Franco, escopeta? Me ha dejado... Me ha dejado chunga de él, eh Bien ¿Qué va a querer usted? ¿Franco, escopeta? Me da igual No, Franco, porque escopeta ya tengo Pues cojete el carajo Y... Mierda, vamos a conseguir llegar al top Al top Eso y no... No salude al... Al putada Me da igual Ah, es que han metido ataque aéreo ¿Cómo es el ataque aéreo? No sé Es como una... Granada Te marca un área y... Tira... Tira en bazookas Tira... ¡Pum! Explosiones Pero no me ha matado antes, así que no te puedo decir Y... No me ha... No me ha llegado a matar Y no me ha hecho ni pico de daño tampoco Me encanta cuando... Fortnite le da por engancharse a un sitio invisible Ese me mola mucho Vale, me queda uno No... Vata, fue el que ha pasado ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Si dicen que Fortnite no tiene bug... ¿Cómo es posible? Ya... No... No... Hala, ya está Ya tengo... Todo Le tienes todo Vale, pues es que justo había encontrado un cofre aquí Bien ¿Por qué no haces tú lo de... Lo de los cofres también? Tendrás la misión también No sé... No sé... Ah no, lo de los cofres no, pero la de la otra sí ¿La de qué? A ver... La de caja de munición Sí, esa fijo Voy a ver... Si tengo... Tienes que acoger siete En una misma partida, eh Aquí dentro tengo uno o dos Voy a ver si a mí me piden Aquí en donde... A mitad de... Donde la descarga, justo donde estoy yo ahora Hay una ¿Qué te apuesta a la destruyo? Bien Ah, seguro Uy, tío, que se lo carga todo Hostia... Creo que subes antes andando, eh Pero bueno... Creo que sí, ¿verdad? Hostia, que se lo carga todo Y esto se va a controlar Pero no te lo cargues, tío Esto... ¿Por qué alguien nos está viendo? Te están viendo a ti Sí, tío Es bien No tiene una de abajo a la izquierda un ojo Yo no, si te... A si acaso te están viendo a usted Ah, pues bien El famoso pie Es famoso Tengo una trampa esa de... Vamos, a ver... De esas apuradoras Igual es Javi Es el que te ha matado, yo creo No te pueden ver... Fuera, yo creo Ahora ya han puesto nuevo Ah, ya se fue, ya se fue Me está disparando Cuidado, Foss Toma, hombre Joder Estrategia ¿Qué has hecho? No tenía nada Interesante No, pero lo cogí por la espalda No se dio cuenta de que estaba por la espalda Buena distracción ¿Qué es eso, no? Sí, sí, espera, que me estoy curando Mira, aún me lo quedé Te quedaste bonito Pero había gente por aquí así que hay que tener cuidado ¿Dónde tiraste la bola? Está afuera Bien O sea, donde la lluvia Mira dónde está En casa de Dios ¿Por qué me enseñan las maderas? Te enseñaba eso, pero está afuera Qué puto No veo gente por ningún lado Otra cosa es que luego vea a la gente cuando Cuando ya sea tarde No encuentro fallas en su lógica Au Viene la tormenta Mierda, mierda, ¿cómo abajo ahora? Tío Uff Acabo de librarme de guay Hay dos ahí abajo Lo disparo un poco de... Y a la derecha hay otro también Espérate, a ver si los puedo matar Que tienes lanza? Sí Ah, vale Nah, pero no, no Lo hay Uy, qué hijo de put... Eh, Force, detrás, 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 detrás Toma Cuidado, arriba, eh... Detrás tuya, detrás tuya, Force Ahí Ahora por arriba se ha ido el puto Qué hijo de put... Los saltarines, ¿sabes? Hostia, esa escopeta chetada Enciérrate ahí Como chus, no sé qué Bien Vale... Vale... Uff... No Hostia, puta Tengo miedo No te muevas, eh... No te muevas, eh... No me muevo... No me muevo... No respiras... No me muevo... No tengo para curarte... Eso es lo que no tengo es para curarte, tío, eso seguro Bien, fijo A ver si tienes... Oh, cuidado, 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 cuidado Ahí, matalo, matalo, pinche, matalo ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que no sé lo que hace esto! Oye, esto no mata, ahí como... Nah, no lo tofía Está volado, ¿no? Está volando Bien... ¡Mierda! ¡No! ¡Ah, qué putos! Mejor de disfruta Bueno, estuvo bien Es bien Es bien Matamos a ver unos cuantos, joder Sí La granada de estas no funciona Bien Veas eso rojo que... Pues que salía un humito y tal Sí, ¿qué es? Eso es lo de... Son bombas que caen y tal Pero no sé si hace daño Directamente Bien Pues ya sabes Ya sé